Saludos mis buenos amigos, bienvenidos al juego que nos enseña que si quieres ser millonario lo primero que tienes que hacer es no comprar este juego. Efectivamente, estamos ante quien quiere ser millonario. Y así es mis estimados ultra ricos en potencia, hoy os traemos el que es posiblemente uno de los peores juegos que he jugado jamás. Y que como tenemos una IQ de solamente un dígito, pues hemos decidido comprar no una, sino dos veces directamente. Tranquilos que todo esto tendrá sentido más adelante, o posiblemente no, pero da exactamente igual. Lo importante es que este juego es tan rotundamente malo que se puede volver bueno bajo la óptica adecuada. De modo que sí, espero que estés listo para la traumática experiencia que es ver a un idiota intentando hacerse millonario. Hoy vamos a ponernos con este maravilloso título en el que podremos intentar convertirnos en millonarios. El problema es que para convertirse en millonario tienes que ser excepcionalmente inteligente o más bien saber un montón de cosas random que son más bien poco útiles. Y como yo entiendo que aquí precisamente no hay ningún genio, pues seguramente aquí nadie se va a hacer millonario. Pero al menos disfrutaremos de la experiencia que es gratinarnos las córneas y posiblemente perder años de vida jugando semejante mojón. Pues este juego ya lo jugamos hace tiempo, hicimos un maravilloso stream con él. Fue posiblemente una de las peores experiencias, o sea, una cosa realmente horrible. Todo lo que podía estar mal hecho está. Especialmente para un juego pues del precio que tenía este, porque cuando lo compramos para probarlo, creedme que no fue barato. Bastante caro, creo que fueron más de 30 pavos en su momento, una cosa fue muy maravillosa. Fueron 30 euros muy bien invertidos, hasta el punto de que estuvieron tan bien invertidos que el evento que hicimos, pues por suerte duró menos de dos horas. De modo que justamente al terminar pudimos devolverlo a Steam, recuperamos nuestro dinero, pero por el contrario no pudimos recuperar la dignidad perdida después de jugar a este maravilloso título. Pero después de bastante tiempo ya de pasar por esa maravillosa experiencia y después de haber olvidado al menos los detalles de lo horrible que fue todo, pues hemos dicho, ¿por qué no volver a comprar el mismo juego de mierda una vez más y volverlo a disfrutar con nuestra queridísima audiencia? El juego está mal hecho hasta el punto de que cuando tú intentas responder algunas de las preguntas que te hacen en el concurso, el juego está sin traducir al 100%, de modo que donde tendrían que aparecer las respuestas A, B, C y D, no aparecía nada. Aparecían en blanco. O sea, aquellos que estuvieras en ese evento lo recordaréis, que era como el modo hiper hardcore. O sea, en muchas preguntas no aparecían las respuestas, era en plan de, bueno, pues nada. Tienda, espérate, que el juego tiene tienda. Puedes pagar con neuronas. Bueno, en cierta manera es una muy buena representación del precio que tú pagas por jugar a este juego, porque creedme que sí, que quemar neuronas vas a quemar unas cuantas en cierto modo. Un momento, primero las opciones. Idioma, subtítulos, sí. Bueno, venga, va, ¿por qué no? Quiero... ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, qué horror! Qualité. ¡Eh, eh! Traducir juegos es mi pasión. Un momento, ¿se me ha cambiado francés? ¡Ah, no! ¿Qué es que este menú está mal traducido? Este menú está pillando... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no puede ser esto! Está pillando la traducción en francés. ¡Ah! ¿Veis como el juego es muy horrible? ¡Ja, ja, ja, ja! El chiche es francés, no puede hacerte daño. El chiche es francés. ¡Ahí lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, estupendísimo! ¿Veis como se disfruta todo esto? Actualiza el juego para acceder a contenido adicional. ¡Ah, que tiene un DLC! ¿Queremos upgradear nuestra versión a la versión deluxe que ha salido ni más ni menos que el mayo pasado? Yo creo que sí. Yo creo que ha llegado el momento. ¡Ja, ja, ja, ja! En todo el mundo, solo una persona ha hecho una reseña que además ha recibido el juego de forma gratuita y pone 100% recomendable. Algunos bugs solucionados. ¡Algunos! O sea, es un DLC que soluciona bugs y no son todos. ¡No puede ser! Compradísimo, por Dios bendito. Sí, 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 sí y sí. ¡Ah, esta! ¡Ah, qué bien! Que cualquier botón no es el ratón. Bien, bien. Eso indica que el juego está muy bien hecho. El ratón no cuenta, ¿vale? El ratón no tiene botones. Tiene, yo qué sé, puertas a Narnia. ¡Eh, enhorabuena! No, no, no. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no me des la enhorabuena. No, no es un motivo para estar de enhorabuena. Pero bueno, ya que es el momento de la verdad, ¿seguiremos siendo franceses? ¡Seguimos siendo franceses! ¡Sí! Ya sabéis lo que toca. ¡Ay, lo tengo! Normal, rápido, fácil. No, normal. Hemos venido a sufrir. ¿No hay cronómetro? No, contemporizador. Contemporizador siempre, venga. Artes y literatura, idioma, gastronomía. Dejamos todo activado, ¿no? Que sea de todo, que sea cualquier cosa. Sin miedo al éxito, claro que sí. Queremos ser Yu Li. 22 años, estudiante, afición social. Su afición es social. Por supuesto, lo va en Urbán del Mundo. Massimo. Con su, pues, bigote de acosador entre los arbustos. Profesión presidencia. ¿Presidencia de qué? ¡Ja, ja, ja! Linsei. Profesión ciencia. Ah, sí, en general. ¿A qué te dedicas tú? A la ciencia. Profesión agente. ¿A gente de qué? ¿Y por qué tiene las manos tan desproporcionadamente grandes? Comparad el tamaño de las manos con el tamaño de la cabeza. No puede ser. ¿Qué le pasa en el brazo? ¿Qué le pasa en la textura de la piel? ¿Por qué tiene esa textura como de granito? ¿Es el hombre de piedra? No, en serio. Es un reptil. Margaret. Profesión jubilación. A ver, no. Profesión jubilada. No jubilación. Profesión jubilación es como si se dedicara a jubilar a gente. Edad 69. Nice. Yo creo que ya tenemos ganador. Teniendo en cuenta que tiene 69 años y que se dedica a jubilar gente. Y además tiene la afición en mini golf. O sea, a esta yaya le va a la acción. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! Está tan desactualizado este formato. Es como... ¡Oh, por Dios bendito! La puta intro, de verdad. Es como si fuera de hace 50 años. ¿Cuál de las siguientes expresiones se refiere a expresar lo más básico e importante sobre un asunto? La B, yo creo que sé. La B, la B. Ir al campo, ir a la semilla, ir al centro y ir a ganar los señores. No somos tan estúpidos. No somos tan estúpidos. ¡Oh, el público! Me acabo de fijar en el público. ¡Mira el público! ¡Qué miedo! ¡Qué chaval, el juego! ¿Cómo se llama el enemigo de Flash que lleva un arma congelante? Doctor Polo, Lanzanieve, Capitán Frío o Señor Hielo. ¿Es Capitán Frío? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si, Doctor Fritz... Es la C, ¿verdad? Es Capitán Frío. La C, ¿decís la C? La C, Capitán Frío. A la una, a las dos, a las tres. No lo sé. Margaret no la veo yo muy puesta en superhéroes. Exactamente, sin duda. Capitán Frío. Señor Frío es de Batman. ¡Oh, acertamos! Maravillosa. La Yaya lo consiguió. La Yaya lo ha logrado. ¿Qué palabra se usa para nombrar a un utensilio de cocina y una parte de las patas de los cangrejos? ¿Espátulas, cuchillos, tenazas o tenedores? A ver, yo entiendo que aquí ninguno somos especialmente inteligentes, pero juraría, juraría a mis queridos amigos que es la C. Me encanta que el tipo no nos lea las preguntas, ya que era demasiado costoso que el tipo locutara todas las preguntas. Simplemente se limita a decir, oye vieja, aquí tienes una pregunta, responde si quieres. A mí me da lo mismo, yo voy a cobrar igual. ¿En serio? ¿En serio se llaman cuchillos? ¿No son cuchillos? ¿En serio? Vamos a buscar en internet. No aparece cuchillo en ningún sitio. Mira, os voy a poner esta mierda. Vale, os he pasado un documento que he encontrado, no me lo he leído, ¿vale? Pero viene aquí una clasificación de mil putos tipos de cangrejo, ¿vale? He buscado cuchillo. No aparece ni una sola puta vez en el S. Algo me dice que le han cagado con la traducción. Está mal traducido, ¿no? Ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir. ¿Quién quiere ser tangado? Vamos a seguir intentándolo. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Margaret lo conseguirá, estoy seguro. Estoy seguro de que Margaret conseguirá ese millón de euros. Podrá irse de jubilación a las Bahamas y buscarse un morenaso que se quede con su fortuna. ¿Cómo se llama la popular comida mexicana? ¿Tacos? ¿Zancos? ¿Tacones o plataformas? Uf, bueno, juraría que tacos, ¿no? ¿Algún mexicano en la sala que nos pueda confirmar? ¿Tenemos confirmación? ¿Puede ser yo ese moreno? Por supuesto, puede serlo. Pero bueno, voy a poner tacos, que sé cuál es. Es mi respuesta final. Me encanta que el tipo se tome como cuatro segundos, no para confirmarlo. ¿Te imaginas que esta está mal también? Hay revolución en México hoy. ¿Cuál de estos es un tipo de árbol? El pino. Avedul triste. Bobad buenito. Pino gruñón. Sauce llorón. Bueno, a ver. Ese abuela, si no que tú digas, bueno, está bastante claro, la D es la D, evidentemente. Exactamente. Venga, la D. En cierta manera, si lo pensamos fríamente, toda esta mierda de que el juego a veces te dé por malas las respuestas correctas, hace que todo sea más interesante, porque le añade un componente de ruleta rusa que lo hace aún más emocionante. Es genial. ¿Qué objeto llevan los biatletas? Una caña de pescar, un arco, un rifle, una pistola de agua. Estos son los tipos que van con esquís de fondo y luego de vez en cuando saquen una escopeta para matar gente o algo así, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ahora que no sea esa, verás tú. Es la caña de pescar. Verás. Qué tensión. No, está bien, está bien. Maravilloso. En Estados Unidos es la C. Qué bien, Margaret. Estás un pasito más cerca de tener dinero para comprarte esa cadera nueva que llevas años esperando. Por fin tendrás que dejar de ir con un andador. ¿Cuál es la palabra que falta en el título de esta obra de Shakespeare? Mucho escándalo, alboroto, problema, ruido. Yo entiendo que es ruido, pero teniendo en cuenta que habéis traducido el juego tirando un puto dado, ya me espero cualquier cosa. ¿Cómo salga alboroto, me mozo? Mucho alboroto y pocas nueces. Mucha algarabía. Bien, fantástico, Margaret. Lo has vuelto a hacer. No estás completamente senil. Enhorabuena. ¿Cuántas personas forman un sexteto? Un sexteto cervecil. Oh, veo un hombre de cultura por aquí. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que usted no es idiota, vieja bruja? Como este mal, como este mal, de verdad, que iba a porrear en la mesa como un puto simio. Bien, sabemos contar. Yupi, bien. ¿Qué juguete se conocía originalmente como disco de Plutón? Hostia, ni puta idea. Bueno, la aro de Ula, ¿no? Entiendo que esto es un jolahop. Un aro, tal cual. Patineta, ah no, o fris... Uy, no sé. Mierda. Aro de Ula, puede ser. O la C, frisbee, ni puta idea. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tenéis que decir frisbee, seguro. El frisbee, decís mucho la C, otros la D. La pelota no lo creo. La patineta no. Comodín, queréis ser comodín. Frisbee, frisbee. Mucha gente decís que es frisbee. Como no sea la C, baneados todos. Uy, uy, se llegan bien en baneos masivos. Vamos a hacer... Ni puta idea. Yo ni idea tenía, de verdad que no. Wow, vas a responder sin despeinarte, hombre. Esa permanente es muy resistente, querido amigo. ¿De qué color es el perro protagonista de la película animada Clifford? Mi pequeña gran mascota. Era rojo, ¿verdad? Es rojo, ¿no? Es rojo, es un perro rojo gigante. Es el gran perro comunista. Sí, lo tenéis... Bueno, me decís rojo. El público ha dicho que es rojo. El público, con la mirada sin vida y que no parpadea que tenemos en el fondo, nos ha dicho que sí. Venga, qué tensión innecesaria. Ahí está, maravilloso. ¿Le está tirando los trastos la vieja? ¿Quién cómo no se siente el hombre? Qué mirada de Dios santo, ¿no? ¿Quién dio voz al personaje de John Smith en la película de Disney Pocahontas? ¡Hijo de puta! Pero eso será en la versión original. Pero no, hombre. No puedes preguntar esta versión en español. Qué hijos de puta, de verdad. Pero, ¿cómo? La B decís Mel Gibson, el increíble y atractivo Mel Gibson. Qué cabrones son. Pero, tío, estas guarradas no se hacen. Dios mío, es muy horrible. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Jamelín? El escenario de la leyenda del flautista de dicha ciudad. Las ratas no están en Francia. Todas las ratas están en Francia. ¿Estás seguro o nos vamos a convertir en millonarios? No me lo puedo creer. Es correcto. Bien. Ahora te imaginas. No. Pues la respuesta es incorrecta porque en esa época no existía Alemania. Le pegó una patada en el pecho a la vieja. ¿Cómo se apellidan los hermanos que dirigieron las películas? Dos tontos muy tontos y vaya par de idiotas. ¡Oh! Y la vieja como aplaude. Maravillosa. Aplaude pero sin mucho entusiasmo. Me encanta la música de tensión del programa y el tipo con la mirada totalmente muerta. ¿Quién interpretó al villano de la película de James Bond? Muere otro día. Ni idea. Mel Gibson. Por defecto. Por defecto Mel Gibson. Maravilloso. La roca. La roca interpreta todos los papeles. ¿Qué jugador de baloncesto no formó parte del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2016? Yo qué sé. Mel Gibson. Hay alguien que por defecto es Mel Gibson siempre. ¿En serio? Ah, bueno. Se retiraría de las Olimpiadas. Ahí está la abuela que sabe de básquet. En la mitología griega, nada. Si es que alguien se folló a alguien fue Zeus. ¿Qué tipo de criatura voló Frixo para llegar a la Colquide? No sé quién es Frixo ni quién es Colquide. La B, el vellocino. ¿Qué coño es un vellocino? Caballo con alas ese. Última pregunta, señores. Estamos a punto de hacernos millonarios. Última pregunta. Ahora es cuando el juego nos trolea. ¿Qué tipo de nave es la Tantif Cuarta? ¿Una corbeta CR-CR7? ¿Qué coño es esto? El bicho. Ahí está. La vieja se va a hacer millonaria. La abuela sabe. La abuela sabe. ¡Oh! Ahí está. Campeón y campeón definitivo, señores. Ahí está. Por supuesto, para nada nos han chivado todas las respuestas. Esto es fruto de nuestro increíble intelecto, de nuestro gigantesco cerebro. La abuela lo logró. Eh, un millón de pavos. Hemos recuperado mil neuronas. No está muy ilusionada la abuela. Es que la abuela gana millones de euros todos los días. Lo que sí podemos hacer es seleccionar los temas. Pudiéramos intentar ir a algo muy, muy concreto. Ha llegado el momento del quién quiere ser millonario o taco. Claro que sí. Solo de manga. Full, full weevu. Hoy no hace falta que agachéis la cabeza. Hoy podéis presumir. No, no puede ser. No puede ser de uno solo. ¿Qué pasa? Que no hay preguntas suficientes, ¿verdad? Lo único peor que se me ocurre aparte de manga es Harry Potter. La única cosa más enferma que el fandom de cualquier manga, anime que se me ocurra es el fandom de Harry Potter. Puede ser de la gente más enferma. Último, it's freaky. Manga, Harry Potter, Disney y superhéroes. Es que eso sería manga, Harry Potter, superhéroes y DC. Es que está Star Wars. Es verdad. ¿Quién quiere ser millonario? Edición, aquí huele a cerrado. Ya está. El combo virgen a los 40. Manga en Star Wars, Harry Potter y DC Comics. Mmm, huele a otaku. Pero vamos a cambiar de personaje. A pesar de que Margaret se la ve muy puesta en estas cosas, el que más me cuadra con el arquetipo de persona, pues, muy metida en estas cosas sería precisamente este señor. George es el adecuado. Este hombre va a intentar conseguir el millón para financiar la investigación de las chicas gato. Me hace mucha ilusión que me hayan dejado salir de mi sotanito. ¿Cuál de estos no es un deporte olímpico? ¿Qué tiene que ver esto con lo que...? ¿What? No entiendo nada. ¿Qué tiene que ver esto con el manga? ¿Dónde están mis preguntas de monas chinas? Es manga de deporte. Claro, es de Oliver y Benji, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las bebidas que da la sensación de tener más energía? Pero vamos a ver. Pero que esto no tiene nada que ver con lo que... El monstruo es muy otaku. ¿Dónde está la cocaína en las respuestas? ¿Cuál es el nombre de pila de Lord Lloyd Webber? ¿Qué coño es esto? Un momento, pero lo que no entiendo es por qué esta mierda me mete cosas random que no tienen nada que ver con los temas que hemos seleccionado. ¿Pero qué ocurre? ¿A qué personaje interpretó Robbie Coltrane en las películas de Harry Potter? ¿Es el peluca? ¿Es el peluca? ¿Te imaginas que de verdad el tipo respondiera con el peluca sape? Charles Schultz es famoso por dibujar qué tira cómica. La D, decís la D. ¡Ah, pinates a Snoopy! Yo creo que sí, ¿no? Quitamos a Aquaman, que a total a nadie le gusta, y ponemos a Snoopy. ¿Cuál de las siguientes opciones es una red social creada por David Karp? ¡Pero qué huevos! ¿Qué tiene que ver esto con los temas que hemos seleccionado? ¡Por Dios bendito! ¡Pero que es random completamente! ¿Cuál es? ¿La C? ¿Sigue existiendo Tumblr? ¿En serio? Yo pensé que dejó de existir desde que prohibieron toda cosa que pareciera mínimamente a una teta. ¿Qué tipo de serpiente es el crótalo cornudo? ¡Pero! ¡Ah! El juego hace lo que les hable de los cojones. ¡Oh, no! Era de Cascabel. Lo siento mucho. Sale concretamente en el cómic de Spiderman número 44. Ahí dice Peter Parker. ¡Guau! ¿Es acaso una serpiente cornuda de Cascabel? No entiendo por qué el juego nos acaba de trolear de esta manera. ¿Probamos la teoría de que las preguntas no están traducidas y está metiendo lo que le sale de los cojones en español? Vamos a jugar la versión de Estados Unidos y a ver si allí, eligiendo las preguntas, podemos hacer la run full otaku. Metafóricamente, ¿dónde...? ¿Cómo irías atrás si tú tienes que empezar otra vez? ¿What? Es la C, pero no tiene nada que ver tampoco con lo que estamos... Con los temas. ¿Qué nivel de otaku tienes que tener para entender esta referencia? ¿Es acaso una jojo referencia? Como dijo Batman, it's more Vintain. O sea, el juego es que son random. ¡Son random! ¿Cuál es el trabajo de Rita Skeeters en Harry Potter? Yo ni idea, yo no lo sé. ¡Oh, genial! Si alguien es descrito como un flabbergasted, ¿qué son ellos? ¿Qué significa esto? Tu pelo es una ciudad en cual de estos estados de Estados Unidos. Pero, pero vamos a ver... Oye, calvo de mierda, ¿dónde está tu pelo? Oye, calvo de mierda, ¿en qué estado de Estados Unidos dejaste a tu pelo? ¿Cuál de estos nombres aparecía en el título de una obra de Shakespeare? Bueno, a ver, yo sé, considerar a Shakespeare un manga... Ay, Dios mío. Shakespeare el mangaka, ahí lo tienes. Woodchuck es un nombre alternativo para qué animal. ¿En qué manga sale esto? ¿En qué manga salen castores? No, era ese, oh... Pobrecito. Y esto ha sido todo por hoy. La verdad que salvo que sea para echarse una risa, no recomiendo en absoluto que compréis este juego, y muchísimo menos que lo lleguéis a comprar dos veces. La verdad que es un juego que debería ser realmente sencillo, que no es nada complicado de implementar, que esté tan mal y que encima tenga ese precio, pues sinceramente me parece una tomadura de pelo, y además de las que no son especialmente graciosas. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros por pasar un ratito en nuestra compañía, aunque sea con un juego especialmente horrible, lo apreciamos un montón. Muchas gracias también a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal que hacen que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, gracias a todos por el apoyo, espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo, pero si no puedes esperar en pantalla tienes ya mismo otro que espero que sea igual de fantástico que este. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo, y hasta pronto.